Música 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 Pasamos a Modesport Música 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 Alcanzamos 200 metros Música 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 380.400 metros. Vamos a ver qué tanto alcanzamos. 700 metros. Aprovechamos que no hay circulación aérea en Bogotá. Sin embargo, estoy grabando con la aplicación de Flyradar. Un kilómetro. Estamos perdiendo señal. No signal. Perdí señal a un kilómetro. Perdí señal completamente. Volvemos a intentar subir. Tenemos 67% de batería. Un kilómetro. Tres minutos de vuelo. Y perdiendo mucha señal a un kilómetro. No quiero pasar mil kilómetros. Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro. Cuando llegue al 50% de batería, lo bajo inmediatamente. Tengo problemas con la medición de batería. Un kilómetro. 1.600 metros. 1.700 en ese momento. 45% de batería. Uy. Vamos a bajarlo inmediatamente. 1.800 metros. Un kilómetro. 1.600 metros. Un kilómetro. No tengo lectura real de la batería. No tengo lectura real de la batería. 5 minutos de vuelo. 40%. 1.300 metros. Aquí vemos que estamos entre las nubes. 1.300 metros. 1.300 metros. 1.300 metros. Coger. Noindungión. N Как Bush. No signal. Y Station. No signal. You charge me, mate. Voy a bajar lo más rápido posible, 30% de batería, 800 metros. 700 metros, 28%, 500 metros. 500 metros. 100 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 metros. No signal. Perdí señal nuevamente. Este vuelo ha sido complicado porque pierdo señal muy fácil. Estoy donde no debería estar. No. No. Ya sé por qué perdí señal. Porque está donde no debería estar. Ja. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!